O mayar en un momento Tu rostro desvanecido, incierto Por el tiempo que implacable Va borrando lo vivido dentro Está llorando mi guitarra Sus cuerdas sienten el frío arpeggio Por no poder dar las notas Que lleguen hasta tu oído lejos Recuerdo las mariposas Volando alrededor de tu pelo Las perdí de vista un día Como a vos te fui perdiendo lento Como ver hacia las sombras Sin la luz que las alumbra Como ver hacia las sombras Sin la luz que las alumbra En aquel humilde cuarto Dormitabas en mis brazos Muchas veces Y en la cama descendida Nos íbamos en amor todos los días Horas que pasaban lentas Pasión ciega arrebatando la penumbra Que horlada de reflejos Que horlada de reflejos decías Que poco dura lo bueno Nos lastima Caminos que he recorrido Caminos que he recorrido Que vuélvanme las pisadas Caminos que he recorrido Para que el tiempo no ocurra Nunca Lo que almacena mi alma Como ver hacia las sombras Como ver hacia las sombras Sin la luz que las alumbra Como ver hacia las sombras Sin la luz que las alumbra Sin la luz que las alumbra Sin la luz que las alumbra Gracias Doctor Mier y Jorge de Oplausos